de actualidad con la ética y el profesionalismo que Costa Rica merece. Quédese en casa, quédese con Teletica Radio. Generamos conversación. Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja. Con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. 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 Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. De hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Muy buenas tardes, bienvenidos Bienvenidos a, como dice Silvia Estamos acá, pues listísimos Para un programa de viernes Hoy tenemos un programa de chineo Eso me encanta Porque yo sí he estado En estos días anteriores Chineándome y siendo muy consciente De que parte de mi estabilidad Y mi cuestión como emocional Y cómo yo me siento Y cómo vibra mi energía Y todo esto, pues es ocuparme Un poquito de chinearme Y de hacerme, de consentirme un poquito Y para esto, pues, ¿quién mejor Nos puede ayudar y decir Todas las cosas maravillosas Que mi amiga Sonia Solís Que ya está listísima Ahí en su cocina Ahí la vemos con licuadora Y con todo, listo Con leche en polvo Con agua de rosas Con sábila En fin, todo lo que podemos tener en la casa Porque esa es la idea, Silvia Compartir un rato De chineos Porque son cosas que podemos hacer en casa Y que las vamos a disfrutar ahora Justamente en estos días que estamos No es confinamiento Porque la verdad no es la palabra adecuada Yo creo que es Un momento de pausa Simplemente para que aprovechemos Y disfrutemos también Y podamos valorar La libertad que hemos tenido Porque eso es Así es, así es Y yo creo que Pues tener todas estas cositas Que nos estás diciendo Si no las tenemos en casa Por último, son cosas muy fáciles De conseguir, ¿verdad? Y sabemos que vamos a hacer algo Que nos va a ayudar A tener un mejor semblante El sentirnos mejor Con la piel Con la piel más hidratada Y todo esto Siempre va a ayudar Para que nos veamos Y nos sintamos mejor Entonces, bueno Recordarles Que estamos en vivo Con el 89014747 Donde usted puede hacer preguntas Eso es para el WhatsApp Recuerde que es un mensaje de texto Por WhatsApp 89014747 Porque a veces les da Porque se hacen llamadas telefónicas Y yo no les puedo contestar Entonces es para WhatsApp 89014747 También estamos en Facebook Live Entonces ahí ustedes nos ven en vivo Y pueden hacer sus consultas Y sus preguntas Muy bien Bueno, entonces Amiguita Bueno, Sonia Solís De Sanarte Ustedes saben que Sanarte Es este instituto Este lugar Donde nosotros podemos Sentir Que todo lo que es La naturaleza Está Abrazándonos Está diciéndonos Que nos puede Ser un aliado Que es algo Que nos puede apoyar Entonces, bueno Que aprovechemos La naturaleza Que de por sí En este momento Nos ha dado una pausa Y que nos está enseñando Tanto Porque si hay algo Que nos está dando lecciones En este momento Silvia Es la naturaleza Ella está hablando Y está a gritos Diciéndonos Miles de cosas Que tal vez No habíamos escuchado Y que ahora Tenemos los oídos Y tenemos Todos los sentidos Abiertos Para poder aprovechar Y disfrutar Bueno Momentos de chineo Momentos de chineo Porque generalmente Primero Usted se ha chineado En esta cuarentena Porque el tinto El tinto Era Mira En el Que es tu cuarentena Me he estado poniendo Cositas en la cara Me he exfoliado Aproveché para tomar sol Al lado del cuarto Puse una mini terraza Para poder tomar sol Ya que no podía ir a la playa Entonces Sí Sí Me he chineado De todo Yo también Yo Vos sabes que yo tengo Muchísimo tiempo Sonia De no recibir sol Después de ser una persona Que generalmente Estaba siempre bronceada Y hace mucho tiempo Ya te hablo De hace Como unos Doce años Más o menos Que yo dejé De broncearme Como tal Y ahora No es que me estoy bronceando Pero todos los días Salgo A las siete y media Entre siete y media Y ocho de la mañana Salgo quince Veinte minutos A esa hora Que es un sol Maravilloso 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 Y tomo esa vitamina D Que es tan importante Para mí Entonces Eso es inclusive Algo que podríamos Tal vez Empezar por ahí Ya que vos también Estás tomando sol Explicar un poco Por qué es la importancia Dentro de estos Chineos Claro La vitamina D Es precisamente La que sintetiza Muchísimas de las otras Vitaminas Por ejemplo La vitamina C En nuestro cuerpo No se sintetiza Si no usamos La vitamina D Como catalizador Y la vitamina D La tenemos A través del sol No hay que exponerse Largos periodos De sol No es bueno Tampoco Exponerse Sin protección solar Es muy muy importante Que tengamos siempre Clarísimo El tema De la protección Un factor De treinta Para arriba Y si vamos a exponernos Como lo estás haciendo Silvia En la mañana Ese ratito Es como cuando Exponíamos a los bebés Te acordás Que a los bebés Chiquititos El médico El pediatra nos decía Hay que asolearlos Entre las siete Y las diez de la mañana Bueno Ese es el mejor horario Para asolearse Antes de las once Porque después de las once Ya tenemos Los rayos muy perpendiculares Entonces nos van A producir un daño A nivel De la capa córnea Y vamos Muy probablemente A tener un despellejamiento Y no es lo que queremos Otra cosa Importantísima Del sol Es que ayuda A fortalecer El sistema inmunológico Y en un momento Como este Donde lo que estamos Buscando Es todo Lo que sube El sistema inmunológico Esto que tengo aquí Por ejemplo Que es jugo de naranja Que es pura vitamina C Se va a sintetizar Muchísimo mejor Si nos Damos además El shot De vitamina D Que sería Ese ratito De sol Para levantar El sistema de defensa Perfecto Salud Bueno Bueno yo la tomo Yo la vitamina C La tomo Porque yo Claro No estoy tomando Digamos los carbohidratos Que tiene Que tiene el juguito De naranja Pero para los que Si toman el jugo de naranja Me parece maravilloso Pero yo Y que importante Por ejemplo Ahora que estamos Más tiempo en la casa Que la casa huela rico ¿Cierto? Sí Que la casa huela bien Que si estamos cocinando Que eso que estamos cocinando Nos evoque Emocionalmente Algo Que nos Que nos No sé Nos conecte con algo Positivo Entonces Tengamos también en cuenta Que el olfato Es un sentido Que podemos estimular Muchísimo Ahora que estamos Dentro de la casa Cada habitación Tiene el olor De la persona Que la habita ¿Cierto? La ropa Por ejemplo De alguien Y la ropa De otra persona Generalmente Tienen un aroma Diferente Porque independientemente De que la lavemos Con la misma El mismo producto El olor personal De cada quien Lo impregna Lo impregna Entonces Entrenar el olfato En esta época Es algo Que podríamos hacer Para identificar Además Aromas Que nos conectan Con lo positivo Y ahí entra en juego La aromaterapia Entonces Me gustaría hablarles Un poquito De cómo usar La aromaterapia En esta época ¿Qué tal Por ejemplo Si al llegar A la casa Y abrir La puerta Sentimos El olor De la canela Sintamos ¿No? ¿Verdad que? No Maravilloso Bueno A mí Yo creo Que hay personas Por ejemplo Que son Digamos Más cítricas Otras personas Les gusta Como Lo Más De madera O sea Como Madera ¿Verdad? Como Más dulce Como la vainilla Exacto A mí en lo personal Me gusta El dolor De navidad Me encanta O sea Navidad La canela La canela Y la manzana Exactamente Canela Y manzana Me encanta Ok Y todavía Lo encontramos Por ahí En el súper Muy Muy ¿Verdad? Y me encanta La vainilla También me gusta La Como la naranja Digamos O sea Uno Siente Que Hay ciertos Aromas Que te conectan Y te Como que te dan Un mensaje Uno Uno siente De alguna manera Vibracionalmente Hablando Sentís un mensaje Entonces Es rico Poderte Abrir la puerta Y que te huela eso ¿Y cómo se logra eso? Entonces Por ejemplo ¿Qué tal si Hacemos el jugo De naranja El jugo De esta naranja Y en lugar De desechar Las cáscaras Las cortamos ¿Verdad? Pelamos la naranja Y guardamos Esas cáscaras De naranja Para ponerlas En un bowl Por ejemplo De vidrio Y en ese bowl Que esté Expuesto A determinada Corriente de aire Cuando nosotros Pasamos por ahí Vamos a sentir Ese aroma Lo mismo Con la canela Lo podemos hacer Mira Con las cáscaras De limón Cosas que tenemos Generalmente En la casa Las especies Las hierbas O las plantas Medicinales También las podemos Cortar Y podemos Hacer Ramitos Rollitos Que podemos poner Y depositar En diferentes lugares De la casa Yo tengo ahí Una Una manzanilla Que está colgando Y que Aunque está seca No tenés idea El aroma El aroma Que da O la Juanilama La Juanilama Es impresionante Como Aromatiza Un espacio Y acá Por ejemplo Yo lo que hice Fue cortar Deshojar Unas rosas Se las voy a enseñar En la cámara Aquí de cerquita Para que las vean Las que están En Siguiendonos En el Facebook Live Pueden ver Estos pétalos De rosa Bueno Simplemente Agarraste La rosa Y la Descalé Literalmente Simplemente Una Rosa Descalada Estos pétalos Los vamos a utilizar También Para hacernos Un chineo Porque vamos a hacer Una mascarilla De pétalos De rosa Dentro de un momentito Pero entonces El tema de los aromas Cuando Para entusiasmar A la gente Que se quede Y que nos Que nos diga Quien sabe Que es lo que va a hacer Y que se yo Contémosle lo que vamos a hacer Pero no lo hagamos Obviamente Pero no lo vamos a hacer todavía Pero si les voy a decir Que vamos a hacer Una mascarilla Utilizando Estos pétalos De rosa Vamos a usar Miel Vamos a usar Aceite de coco Que lo tengo acá Y vamos a usar El agua De las rosas Que lo que hice Fue como una especie De infusión Como cuando Hacemos un gel No, no nos contes No nos contes Todo Nada más Que es lo que vamos a hacer Para que Para que Vamos a usar Gel de sábila Para hacer Una mascarilla Completa Divina Para Para nuestro rostro Pero además Para quienes se queden Hasta el final Hay un Chineo total Porque les vamos a pasar En la En los comentarios Del Facebook Live Un Powerpoint Que tiene Un spa casero De Pétalos de rosa Donde vamos a hacer Un montón de productos De los cuales También les vamos a hablar Ahora durante Todo el programa Ok No, lo que yo quería Era que les contaras Que eran los productos Que vamos a hacer Para que entonces No se vayan O sea Vamos a hacer La crema de rosas Vamos a hacer Vamos a hacer La crema Vamos a hacer Gel Y vamos a hacer Mascarilla Así que Una mascarilla Para la cara O para el cabello Para la cara Pero les podemos También si quieren Hacernos preguntas Por ejemplo Sobre tratamientos Para el cabello O algo específico Yo también les puedo Dar la receta En vivo Entonces no teman Si están Ahí oyéndonos Si quieren Una receta En específico Se las damos Aquí mismo De una vez Esa es la idea De estar en vivo Porque hace unos días Estuvimos también Hablando sobre Cómo la naturaleza Nos protegía Dando varios Varias ideas De cómo podemos Proteger Y usar La naturaleza Con lo del COVID Y todo esto Y mucha gente Preguntó Entonces por eso Es que yo dije No en este momento Cuando ya llevamos Un mes Y medio O qué sé yo Por ahí Cinco o seis semanas En cuarentena Pues tenemos que pensar En que nos tenemos Que chinear Si no lo hemos hecho Hasta el momento De aquí para Adelante Y lo que nos queda Hasta que ya nos den Nuevas indicaciones Pues entonces A cuidarnos un poquito Entonces ¿Con qué? ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de Estábamos hablando De los productos Pero vamos a entrarle A un paso a paso Que yo estaba pensando Y te lo iba a proponer De cómo empezar el día Chineándonos ¿Cómo desde el momento En que nos despertamos Nos podemos empezar A chinear? Porque lo primero Que hacemos Cuando recién Nos despertamos Es ser conscientes De que estamos Vivos ¿Cierto? ¿Qué es lo primero Que hacemos Cuando nacemos? Respirar Entonces Si lo primero Que hacemos Cuando nos despertamos Es inhalar Profundamente Y si tenemos Y si tenemos algo Que huele rico A la par Como por ejemplo Un aceite esencial De rosa O un aceite esencial De naranja O del aroma Que ustedes quieran Simplemente Lo colocamos En nuestras manos Lo Rotamos Para calentar Las moléculas Del aceite Y lo Inhalamos Profundamente Eso ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? ¿Ese qué es de rosa? El aceite de rosa Entonces Esa inhalación Primero que nada Nos va a despertar Emocionalmente Porque Dependiendo también Del aceite esencial Que utilicemos Así también Van a ser los efectos Que vamos a conseguir Entonces Por ejemplo Un cítrico Un cítrico Es súper Estimulante Es algo que nos va a ayudar A despertarnos Que nos va a traer Como Vitalidad Entonces Un aceite esencial Que cada quien Encuentre El que más le gusta ¿Verdad? El que más la conecta Claro El que resuena Con cada persona Porque cada quien También tiene Como una frecuencia Que la conecta Con ese aceite O con ese aroma Además Recordemos Que la aromaterapia Tiene un vínculo Emocional Súper fuerte Porque hay cosas Que puede ser Divinas Para vos Y no necesariamente Para mí Por lo que Evoca ¿Ok? Entonces Ese despertar Aromático Que puede ser Una maravilla Para Levantar el ánimo Para sentirnos bien Para Levantarnos Con más ánimo E inmediatamente Después Podemos hacer Un poquito De ejercicios De calentamiento Y de estiramiento No sé si he estado En casa Haciendo ejercicio Porque A veces la gente Dice Sí Propósito Ahora en cuarentena Me puedo hacer ejercicio Y por eso es que no hacemos Absolutamente nada Bueno Hace unos días Veía Un video De una chavala Que me encantó Haciendo ejercicios En la silla Pues yo les cuento Que yo tengo Una rutina De ejercicios Que es en la cama Y hago Desde los abdominales Hasta los estiramientos De piernas Todas las Las respiraciones En la cama En la cama Ah no Tienes que pasármela Es genial Vieras que es Súper bueno Porque Lo practico Desde hace muchos años Yo hace años Fui instructora De aeróbicos Y de gimnasia Y todo eso Y monté Un programa Que era para el piso Pero bueno Lo adapté a la cama Y ahora como no tengo Tanto espacio Ahí alrededor del cuarto Entonces lo hago en la cama Resulta muy efectivo Entonces Si alguien lo quiere Me pueden preguntar En mis redes sociales Cómo son Y yo ahí les cuento Yo lo quiero Sí Yo te lo paso Yo te lo paso Entonces Después de que hacemos Esas respiraciones Qué tal Quedarnos Cinco Diez minutos Haciendo Estiramientos Haciendo un poquito De abdominales Si tenés respaldo En la cama Te puedes agarrar En la parte de atrás Del respaldo Subir y bajar Las piernas Doblarlas Haciendo flexiones ¿Verdad? Para expirar Etcétera Y eso Primero que nada El oxígeno Que nos va a dar Porque Qué importante Ahora que estamos Tan encerrados Y que estamos en espacios Están reducidos Aumentar el flujo De oxígeno De nuestra sangre Otra cosa Vamos para el baño Entonces no vayamos Arrastrando los pies Vamos saltando Vamos vibrando Sintiendo El oxígeno Y la circulación Se va moviendo Y en ese movimiento Cuando llegamos al baño Ya por lo menos Hicimos ¿Qué te diré? 30 segundos De un toquecito De ejercicio cardio Bajamos las escaleras Bueno En el caso mío Que estoy en un segundo piso Vengo al primero Igual Activando la circulación Movéndonos un poco Más rápido De lo que normalmente Nos movemos ¿Por qué? Porque tenemos que compensar En gran medida Lo que no estamos Haciendo afuera Entonces Las sillas Se pueden convertir También en nuestras aliadas Yo no sé Si todos tienen En la casa Sillas de este tipo Pero bueno Puede ser la silla Del desayunador ¿Cierto? Sí Esas son las flexiones Que tienen esta posibilidad Hidráulica De levantar En estas Las flexiones De doblar y subir Las rodillas Doblar y subir Las rodillas Y hacer unas cuantas Sentadillas Sonia Emisión O sea Empezamos Teletica Radio Hace tres años El día de hoy Entonces Teletica Radio Está de aniversario Como dice Silvia Está de aniversario Y el resto Y el resto De los programas Que están en la parrilla Que también Empezamos Entonces Hoy estamos De celebración Porque en realidad Hoy es un día Pues digamos Que peculiar Diferente De cómo se podría Celebrar un aniversario Pero qué mejor manera De celebrarlo Que celebrarlo Con ustedes Estando en línea Estando en vivo Estando acá Con lo que amamos hacer Entonces No quería dejar De decir eso Porque Esto es compartir Con ustedes Este momento Tan lindo Y tan especial Así que felicidades Teletica Radio Felicidades A Grinch Que está por ahí Felicidades A Sebas A Esteban A Carlos A todas las personas Que hemos estado Digamos Unidas En todo este Proceso Y este Trayecto Maravilloso De tres años En la radio Así que Muchas felicidades Felicidades De verdad Maravilloso Qué aniversario De verdad Qué lindo Y dando un salto Tan importante En un momento Como este Es lindísimo Que proyectos Como este Subsistan Y que Esto Le llegue Tanta No solamente No solamente Subsisten Sino que Sonia Hoy Y ayer Pues estuvimos Pude compartir Información Que la radio Este También compartió Con todos los seguidores Estamos en primerísimo lugar En la radio De opinión Estamos por arriba No vamos a decir Nombres ahorita Pero arriba De emisoras De tradición De años De años Este Y teletica radio Está en primerísimo lugar Gracias Gracias a el apoyo De trabajo Hacemos Súper importante La piel Se pone Un poquito Roja Porque la idea Es precisamente Que la circulación Aflore A la capa Más superficial Entonces El mismo café Que sobró En la Bolsa Del café Lo pueden mezclar Con un poquito De aceite de coco O con un poquito De aceite de oliva Y con ese mismo café Podemos hacer La exfoliación Y si tienen Un aceite esencial De naranja Por ejemplo Imagínense La delicia De hacer Una exfoliación Con la brosa Del café Aceite de oliva Y unas gotitas De aceite de naranja Entonces Yo me lo hago Yo me lo hago Tres veces a la semana Más o menos Dos, tres veces a la semana Hago un desorden En el baño Que ni te cuento Pero Pero Ya yo sé Que es parte Del proceso De la exfoliación Y yo Yo le agrego Un poquito De azúcar blanco O sea Azúcar fino No Y no del Del grueso Sino del azúcar El más finito Sí, exacto Exacto Y yo no uso Ni aceite de coco Ni aceite de oliva Sino que yo uso Ghee Pero 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 también Cuando hay personas Que me preguntan Les digo Usen cualquiera De estos dos O aceite de oliva O aceite de coco La espectacularidad La espectacularidad De cómo queda La piel Después O sea Es impresionante Cómo uno Siente Bueno Primero Esto que decís Vos De circular Y que se pone La piel rojita Y uno siente La sangre O sea Donde comienza A bombear En todo Y una vez Que te lo quitas Es que es Una maravilla Es una maravilla Así que Full recomendado Pero muy recomendado Verdad Y una cosa Que pueden hacer Después También es No quitarse El aceitito Que queda Con jabón Sino que dejamos Ese aceitito Sobre la piel No se secan Con el paño Sino que dejamos Que al aire Se seque la piel Y después Nos ponemos Algo ligero Porque no vamos A estar saliendo Entonces nos podemos Poner un vestido De playa O cualquier ropa ligera Para permitir También que ese aceite Quede en contacto Con nuestra piel Por mucho más tiempo Claro Eso Lo podemos hacer Como decís vos Hasta dos Tres veces por semana Pónganle más atención A las zonas más gruesas Del cuerpo Como por ejemplo Los talones Los codos Las rodillas En la parte de atrás De los glúteos Que generalmente En esa zona Se hacen como Espinillitas Entonces aprovechen Y exfolien bien Esa zona Y después Dejamos el aceitito La hidratación Hidratarnos Todo el día Tomar suficiente líquido Y hay líquidos De mejor calidad Que yo digo Que son los líquidos Los babosos Todos los babosos Son buenísimos Como por ejemplo La chía El sal Todos los babosos Todos los babosos Pero bueno Hay uno que Yo sé que Que no todo mundo Lo consume Pero que es maravilloso Y es la sábila La sábila Se pela Hay que pelarla bien Se usa solamente Se usa solamente La parte cristalina De la sábila Y eso se mezcla Con cualquier fruta Porque la sábila Al ser tan neutra No te va a aportar Ni te va a modificar El sabor Entonces Puedes usar La sábila Por ejemplo Con papaya La pueden usar Con piña Pueden hacer Un batido De varias frutas La naranja Por ejemplo Queda extraordinariamente Deliciosa Con la sábila Y esa sábila No solamente Nos va a estar aportando Hidratación Sino que está Además regenerando A nivel celular Y tiene una Una gran ventaja Por ejemplo Para la gente Que tiene gastritis O la gente Que tiene Digestiones lentas O difíciles Porque ayuda Como es musílago Esa baba Se llama musílago Esa baba Lo que hace Es acelerar El proceso digestivo Y que eliminemos Más rápidamente Todo Entonces también Funciona Como un desintoxicante Del intestino Ahora una pregunta Ahora que dijiste De la chía Porque la chía Yo la compro En las semillitas ¿Verdad? En las que venden En la bolsita Y no necesariamente La hidrato O la pongo Con agua Sino que yo Muchas veces Se la pongo Encima En la ensalada En la ensalada Claro Perfecto Funciona bien Aunque no Aunque no se vuelva Babosa No hay ningún problema ¿Sabes por qué? Porque se hace babosa En tu tracto digestivo De hecho En el momento En que entra en contacto Con el ácido clorhídrico De tu estómago Ya ella Se empieza A deshacer Ajá Cuando uno Se toma El producto Ya baboso Le resta un poco De trabajo Al sistema digestivo Pero no te preocupes Porque igual Igual lo hacen Igual cuando llega Al intestino Yo no soy muy amante De lo baboso ¿Verdad? Sí De esa cosa Ni del chan Ni de esas Pero entonces Yo descubrí Que yo A mí me funciona bien Poniéndoselo Encima A la ensalada Vamos a hacer Una pausa Sonia Pero entonces Escúchenme Cuando volvamos Ahora sí Esta señora Que tiene esa licuadora Ahí al frente Y esos jugos Y todo esto Vamos a hacer Esta mascarilla Que ella nos está diciendo Esta crema de rosas Y definitivamente Son secretos Maravillosos Que deberíamos No irnos de acá Obviamente Para atesorarlos Y poderlos Este Utilizar En nosotros Y de verdad Que cuando la naturaleza Nos abraza Y nos damos cuenta De todo lo que nos Los beneficios Que tiene Pues yo no voy a venir A decir aquí Que no vamos a comprar Otras cremitas Que ya Este También nos gustan Pero estas Son una maravilla Y las podemos hacer Nosotras mismas Con nuestras propias Manitas en la casa Y tener siempre Lo que necesitamos Entonces Recuerden 89014747 Para el Whatsapp Y también estamos En Facebook Live Si alguien quiere hacer Una llamada telefónica Siempre se los doy Pero bueno Es el 9052777915 Si quieren llamarnos Hacemos la pausa Ya volvemos Como dice Silvia Hacemos una pausa Y ya regresamos Si tiene dudas Sobre alguna información Sobre el COVID-19 Tome en cuenta Que las únicas fuentes Oficiales y legítimas Sobre el tema Son las autoridades De salud Por eso No debemos creer En todo lo que recibimos Por Whatsapp O vemos en redes sociales Mi responsabilidad Y su responsabilidad Es prevenir Y mantener la calma Un mensaje de Teletica Radio Hola Soy Ana Lucía Y en abril celebro El 46 aniversario De la Fundación Ciudadelas de Libertad Porque soy parte De esta familia Que impulsa El desarrollo educativo Y cultural Del Cantón de Desamparados Hoy celebro Desde casa Porque debemos Protegernos Y porque estar En la Fundación Siempre ha sido Como estar aquí En mi propia casa Feliz 46 aniversario Seguinos en Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad Si tiene algún síntoma Relacionado con el coronavirus Por favor No lo descarte Llame al 1322 Línea habilitada Exclusivamente para este tema Un mensaje de Teletica Radio Seguimos conversando Como dice Silvia En los 91.5 FMV Teletica Radio Te quiero como lo quise antes Ah no aquí ya estamos organizadísimos Sí Estaba buscando materiales Ahora cuando Vos me propusiste El tema Y me acordé De este libro Que tengo Mira hasta que está amarillo Tiene toda la vida Y se llama La diosa En el dormitorio Ay que maravilla Les súper 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 Recomiendo Es bellísimo Ya te digo Espérate para ponerme los lentes Los ojos No ando en los rojos Ando en los negros Mira se llama Susana Budapest Es Es un libro que ya tiene Muchísimos años Porque te cuento Que lo compré En la internacional Hace tantos años Que me costó Cinco mil pesos Ok Así que Pero búsquenlo Puede ser Puede ser que esté En línea En línea En línea Sí Sí Es 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 bellísimo Bellísimo Porque tiene que ver Como con la La celebración De la femenilidad Y Y de la sexualidad Incluso Entonces es No te voy a decir Que es un manual Pero sí Por ejemplo Vean Esta Este título Viernes por la noche Relájate Y disfruta La energía de la noche Del viernes Entonces Vienen ideas De qué hacer Por día En compañía Y en soledad También ¿Verdad? Y cómo ritualizar Los diferentes momentos Que nos toca vivir Y en este momento Que estamos en las casas Podemos hacer Cantidades enormes De rituales De chineos Y de cosas Que nos hagan Sentir cada vez Mejor Que nos liberen También del estrés Y de la tensión Que implica El no saber Qué es lo que va a pasar Que sabemos Que es una de las consultas Que a nivel psicológico Están haciendo más Las personas Que están en este momento Vamos con la crema de rosas Porque ya usted Aquí abre Y yo veo el tiempo Y ya nos quedan Nos quedan 20 minutos Ay, qué poquito Bueno, tengo crema de sábila Crema de sábila ¿Cuánto? Tengo de sábila Esta crema Si la quieren Nada más Ustedes me llaman Y las podemos enviar Incluso por Globo O por cualquier sistema De envíos Es la crema que hago yo Que es una crema Totalmente natural Neutra Maravillosa Y no porque la haga yo Pero de verdad Es buenísima Puse dos cucharadas De crema de sábila O crema neutra Y voy a poner Una cucharada De agua de rosas Es agua de rosas ¿Cómo se hizo? ¿Cómo la llegaste a tener? ¿Cómo se hace? Hice una infusión Con pétalos de rosa Entonces puse a hervir el agua Y cuando el agua Está hirviendo Lo puse Le puse sobre Los pétalos de rosa Más o menos Unas seis rosas Para sacar Esta cantidad De agua De rosa Ok O sea El agua Eso que es Más o menos Como una taza y media ¿O cuánto es eso? Es una taza Es una taza Esto es muy angustito Pero es una taza Aquí lo que pueden hacer Si lo quieren preservar Para que les dure un poco más Es agregarle Una cucharada De agua oxigenada Y nada más Y esto se puede tapar Y lo podemos guardar En refrigeración Y lo podemos seguir utilizando En diferentes recetas Ok Entonces espérate Es una taza de agua Hirviendo Una vez que hierve Entonces Seis rosas Seis rosas Despetaladas Despetaladas Y le ponemos Y dejamos eso Que suelte Lo ideal sería Dejarlo tapado Ojalá dos horas O si pueden De un día para otro Todavía mejor Porque va a soltar Muchísimo más Las propiedades De la rosa Ok Este La rosa Nada más prueben En la piel Si no les produce Alergia Entonces es simplemente Tomar un pétalo de rosa Y probamos En una zona Donde tengamos La piel Más sensible Como por ejemplo La parte interna Del brazo Casi nadie Es alérgico A la rosa De hecho En el seguro social La crema de rosas Es de las demás Se Tiene una salida Increíble Y déjame decirte Que es una excelente Crema de rosas Además Es extraordinaria Es buenísima Para regenerar la piel Entonces aquí tengo Sábila La crema Y aparte de eso Vamos a agregarle No Lo que tenés es Sonia Lo que tenés es La crema de sábila Tuya O una crema neutra Que qué querés decir Con una crema neutra Si no es la tuya Una crema neutra Ojalá que no tenga aroma Y que no sea Química Lo más natural posible Entonces busquen Alguna marca Que no sea preservada Con petrolatos Por ejemplo Que es lo que buscamos En la cosmética natural Que no tenga Derivados del petróleo Y lo que le voy a agregar Ahora Es una cucharadita De aceite de oliva Ajá Usted ya tiene La 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 ¿Cómo se llama? La medida Sí La medida Incorporada Entonces Esto se Integra bien Y esta es una cremita Que podemos utilizar Para después del baño Por ejemplo Entonces Nos hicimos la exfoliación Y después de la exfoliación Nos ponemos esta cremita Ajá Y la repartimos Por toda nuestra piel Se puede utilizar Incluso En el cabello Porque La crema neutra de sábila Esta que hacemos nosotros Sirve como base Para corporal Para facial Y para Productos de Productos del cabello Entonces Esta ya Es una crema Que cuando la aplicamos Les voy a mostrar Vean como hidrata Bueno Yo no No veo mucho Pero hasta me dan ganas Si no Me dan ganas Y además Le ponemos Aceite esencial Imagínate La delicia Ok Esa medida Que puedan oler A través de las cámaras Si eso es lo único Que ya nos falta Si es lo que nos falta Esa medida Digamos De dos cucharaditas De la crema Neutra O la de La tuya Pues de sábila Una cucharadita De Del agua De rosas Y una cucharadita Y una cucharadita De aceite de oliva Ok Dos Una Una Y unas gotitas Si tienen Si tienen Aceite esencial De rosas Y pueden utilizar Otro aceite esencial También Porque no es necesario Que tengan El de El de rosa Saben cual se lleva Muy bien Con esta receta El de geranio El aceite esencial De geranio Es buenísimo Además de que Es un regenerador Para todo tipo de piel Lo puede usar Una piel Grasa Como lo puede usar También una piel Seca Ok Entonces Es un muy buen Comodín Ahora que me mencionabas Lo del azúcar Voy a usar sal Voy a usar sal Espérense un segundo Porque voy aquí A mi despensa Nada más En una carrera Para llevarme La sal Y Ponerle A los pétalos Ok Vas a usar sal Ya con esta otra Que vamos a hacer De los pétalos de rosa Exacto Y esa es sal gruesa O sal Sal normal y corriente Sal rosada Voy a usar sal rosada De De la del Himalaya Yo creo que tengo Un poquito más Ahí en una bolsa Porque aquí lo que queda Es muy poquitita Pero bueno No importa Vamos a ponerle aquí La sal Sonia 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 una pregunta Esto que estamos haciendo Es Tiene que ver Con lo que vos me mandaste Del pdf El exfoliante Sí Pero digo Esto que estamos haciendo Es lo que ya están viendo En pantalla En el pdf No ya lo están viendo Ya lo están viendo En pantalla Ah perfecto 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 Entonces Los pétalos de rosa Véanlo acá Donde está la sal Voy a mostrarlo Ahí a la cámara Ajá Entonces es sal Que puede ser sal marina Puede ser sal rosada O puede ser sales De epsom En el powerpoint O el pdf Que yo les mandé Hablo de sales De epsom Que es la sal Inglaterra Pero no siempre Tenemos sal Inglaterra En la casa ¿Verdad? A veces no tenemos Sal Inglaterra Entonces Le podemos poner Gracias señor asistente Gracias señor asistente Ah viste Mi señora asistente Es una cosa maravillosa Está encargadísimo De mover la laptop Para que quede El ángulo Está con los audífonos Del otro lado Viendo cómo se oye No Es la maravilla Es lo que le deseo A todo mundo Una cuarentena Con un asistente De este tipo Ah no 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 O sea una cuarentena Así chineadita Y con alguien Que te asista Exactamente Yo así quiero Una cuarentena También No yo no quiero Salir de la cuarentena Entonces Ponemos A ver Repitamos Repitamos Perdón Hay una Una rosa Verdad Fue una Que dijiste Que había Una rosa Una rosa No sé Un cuarto De taza De sal Y ahora Lo único Que voy a hacer Es procesarlo Vamos a poner Pero Esperate un segundo Porque creo que Le voy a A pedir a Sebas Que ya pueda Quitar el 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 ¿Cómo se llama? Espéreme 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 Sebas 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 Quíteme El Powerpoint Para que se vea La 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 Cosa Esta El Proceso Ya en vivo Y de todas Maneras Decirles a todos Que este Powerpoint Lo vamos a poner En la página Como dice Silvia Va a estar en la página De Sanarte Y lo vamos a poner También En Debajo del Facebook Live Para que también Puedan tener acceso De diferentes maneras Entonces este Powerpoint Es el regalo Que Sonia Nos está haciendo O sea Para que nos quede Súper ilustrado Y muy claro Cómo hacer Este exfoliante Con rosas Ok Ahora sí Ya estamos Entonces Repito Aquí tengo Los pétalos De una rosa Tengo un cuarto De taza De sal Que puede ser Sal marina Puede ser Sal de Epsom O puede ser Sal En este caso Rosada De la sal Rosada De cocina De la que usamos Nosotros acá Para cocinar Entonces voy a Procesar Y eso Usando cualquier Procesador De alimento Que tengamos O sea Cualquier Procesador De alimentos Que tengamos Y ahora Quiero que vean Esto Vean Vean el color Que le da La rosa Ajá Aquí ya tenemos El exfoliante A esto Lo único Que le tenemos Que agregar Es El aceite Entonces Le podemos agregar Aceite de oliva Y ya tenemos Un exfoliante De pétalos De rosa Ahora Eso Lo que pasa Que no veo Muy bien La textura Pero es una textura Eso Muy bien Para acá Voy a mostrarlo Acá De todas formas Sabes que voy a hacer Voy a tomarle una foto Para que quienes No nos están viendo En vivo En el facebook live Y están en la radio Puedan después Entrar A la página Y ver la fotografía Pero creo que ahí Vos si lo puedes ver Sí, sí, sí Se ve Sí se ve Sí se ve Perfectamente Ok Y esto obviamente Entonces se hace De igual manera Como hablamos Con lo del café Este Entramos al Al baño Humedecemos Nuestra piel Y entonces Comenzamos a hacer En forma circular Con movimientos circulares Siempre En dirección Hacia el corazón Entonces Si vamos a hacerlo Por ejemplo En las piernas Primero Desde los tobillos Venimos hacia arriba Todo Hacia arriba Hacia arriba Y lo mismo Los brazos Siempre En dirección Al corazón Ok Exfoliar Es de alguna manera Hacerse un masaje Es hacerse un automasaje Entonces Háganlo vigorosamente Y busquen Por supuesto Activar la circulación Y moverse No hagan el movimiento Así Que digan Clarecito Muevanse Y aprovechen Para que sea un momento También En el cual Hacemos Un poquito De ejercicio Que nos viene Obviamente A todos Muy bien En esta En esta cuarentena Movernos Bien Entonces Tenemos el exfoliante Y tenemos la crema Ok Sonia Una preguntita Porque estoy viendo Aquí Que en Lo que pasamos Ahora En el pdf Es La mascarilla De pétalos de rosa No fue lo que vos Hiciste ahorita Ahora Voy a hacer La mascarilla Por eso Te pregunté Antes Que si lo que Estábamos haciendo Era el exfoliante Me dijiste que si Entonces no Lo que El pdf Lo que tiene Es la mascarilla Es la mascarilla Que es esto Que estamos Haciendo ahora Pero también Al principio Hay una Hay un exfoliante Ah ok Entonces tiene dos productos Tiene tres productos Tiene tres Ah es todo un Todo un regalo Es un super regalo Vean Les voy a contar Que este Esto es un taller En realidad Lo que yo les estoy Regalando hoy Es un taller Que se llama Ritual De pétalos de rosa Que yo lo hice Para Algunos hoteles Que a veces Me contratan Para Desarrollarles Líneas de producto Para utilizar En sus espacios Ya ok Y este Es un ritual Completo De pétalos de rosa Que en realidad Es un Es una charla Que yo doy Dura una hora Y el resto Es un super regalo Entonces Ahora Bueno Que afortunados Si Muy afortunados El tercer producto Vamos a utilizar Porque yo sé Que en la casa Difícilmente Vamos a tener Arcilla blanca En el pdf Dice Arcilla blanca No vamos a usar Arcilla blanca Vamos a usar Leche en polvo Todo el mundo Tiene leche en polvo Y si no tienen leche en polvo Saben que pueden usar Maicena Fécula de maíz Y aquí lo que tengo Es un cuarto De taza De fécula de maíz Que vamos a ir Y eso es porque Tanto la arcilla Como la fécula de maíz O como Este La leche en polvo Son Astringentes ¿Verdad? O sea Tiene Pero además Son aclarantes Los tres productos Van a surtir un efecto Aclarante en la piel La leche Además tiene Alfa hidroxiácidos Que es otra cosa Maravillosa Porque nos ayuda A despigmentar Y nos ayuda A hidratar Entonces vamos a tener Un efecto Hidratante Y un efecto Aclarante Para las manchas Vamos a ponerle Un cuarto de taza De La Agua de rosas Y aquí lo que tengo Es Gel de sábila Solamente Licué Un pedacito De sábila Más o menos Unos 20 gramos De sábila Bien licuado Y nada más O sea A ver Pelamos la sábila Le quitamos la parte verde Y lo que está en el centro Que es esta Esta carnita ¿Verdad? La fuente La metes en la licuadora Y la licuas Y se licúa Hasta que queda hecho Un gel Totalmente hecho Un gel Y entonces vamos a integrar Estos ingredientes Y lo otro Que vamos a hacer Es poner El aceite de coco Que ahora No está tan debretido Pero voy a hacer Una trampa De 5 segundos Para que Se derrita Porque lo ideal Es que el aceite De coco Esté A una temperatura Ya más Líquido Y que sea más fácil De integrar Entonces vamos a ver Si se nos derrite Un poquito Bueno Si no le importa Vamos a agregarlo así Por el tema Del tiempo Dame una cortina Ya lo que me quedan Son 5 minutos 5 minutos ¿Cinco minutos? ¿Necesitamos? ¿Cuánto le estás poniendo De aceite? Una frijurada De aceite de coco Ok Y esto se bate bien Hasta que se integra Se los voy a enseñar Para que vean Qué rico Cómo se va viendo Esta mascarilla Dan ganas de comérsela Por supuesto Levantalo un poquitito Sonia Ahí Ahí exactamente Ahí sí lo pueden ver Sí Ahí tenemos entonces En este caso Fécula de maíz O maicena Tenemos La infusión De rosas La sábila El gel de sábila Y aceite de coco Eso es lo que tenemos Y al final Ya como para hacer Un decorado Bonito Le ponemos Los pétalos de rosa Espérate una cosa Porque aquí me estoy Ahí Ahí lo pueden No sé si lo pueden ver Sí Yo creo que se puede Este Ver Ya me estaba quedando Yo sin barrio Ahí se pueden ver Los pétalos de rosa Sí, claro Por supuesto Entonces ahí mezclados Ya cuando lo aplicamos Con un pincel Ok Eso te iba a decir ¿Cómo se aplica esto? Esto se aplica Con un pincel Trae un pincel Que está me dando Te lo vas a poner Te lo vas a poner Te voy a traer un pincel Te lo vas a poner De una vez Te voy a traer el pincel Es Los pinceles De abanico Esos son los mejores Para hacer la aplicación De mascarillas Y les cuento que Para aplicar una mascarilla Siempre tenemos que hacerlo De manera ascendente Y aprovechemos Para aplicarla También en el escote Apliquemos en el cuello Y toda la aplicación Siempre Del centro Hacia afuera De manera ascendente Para respetar La línea muscular Y segundo Porque de esa manera Cuando la 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 mascarilla va secando Si la aplicamos De esta manera Siempre Va a tener un efecto tensor Entonces En el cuello El pecho Hacia arriba Hacia arriba Si no Ya yo te veía Con la crema puesta O sea Lo que vas a explicar Es como Que linda Exacto Pero vean la textura Que cosa más rica Si Si Ay no Pero si Lo que pasa es que No me quería Embadurnar Sonia Pregunta La piel Y todo Pero nada más Para que vean La La textura La textura A ver si 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 Una maravilla Ahora Esto Esta cantidad Que hiciste Dura Si Si yo les pudiera Explicar Sonia Cuántas veces O sea Para cuánto Dura Esta Esta aplicación Que estás haciendo Se puede guardar Se puede almacenar Claro Lo podemos guardar Esto se puede guardar Y la podríamos dejar En refrigeración Unos dos o tres días No más No la dejen más tiempo Porque ya va a perder También sus beneficios Entonces lo ideal es Usarla Inmediatamente Después de que Se preparó Ok Y déjame Retirarme un poquito La que tengo aquí Cerca de los ojos ¿Cuánto tiempo La dejamos? ¿Cuánto tiempo La podemos dejar? Dezco minutos ¿Cuánto? La podemos dejar Veinte minutos Ok Para que la piel La absorba Se va a secar Un poquito Porque Lo que hayamos Utilizado Ya sea la leche La arcilla O la fécula de maíz Va a tener Un efecto Tensor Entonces va A hacer que se seque Un poquito No la dejen Hasta que se seque Totalmente La idea es Que no nos extraiga La humedad De la piel Sino que nos aporte Hidratación Esa es la diferencia De esas mascarillas Que dejamos Que se ponen Seca 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 Eso no es bueno Bueno Veo que no usamos miel Hoy Y algunas cosas Porque nos hizo falta Tiempo Pero esto me encanta Porque nos da la posibilidad De más adelante Hacer otras Otros envíos Otras Live Con otras Receptas Así que nada más Danos por favor ¿Dónde te pueden ubicar Si las personas Quieren Saber Más de tus cursos Y de tus cosas Claro Estamos dando Talleres virtuales Ahora ya pasamos A lo que son Las plataformas virtuales Tenemos un taller De elaboración De productos De limpieza Donde hacemos Todo lo que son Productos de desinfección Incluyendo El gel El alcohol en gel Hacemos detergente Etcétera Y tenemos otro La próxima semana Que es de Productos para el cabello Así que ¿Dónde te ubican? En el Facebook En el Instagram Como Sanarte O en mi celular Que incluso Te lo dejo Para que puedan Mandarle El canal Educación sexual Amor Desamor Soledad Los temas más importantes De la relación en pareja Y la vida cotidiana Tratado de manera objetiva Y profesional Como dice Silvia Por Teletica Radio 91.5 FM Generamos conversación Si tiene dudas Sobre alguna información Sobre el COVID-19 Tome en cuenta Que las únicas fuentes Oficiales y legítimas Sobre el tema Son las autoridades De salud Por eso No debemos creer En todo lo que recibimos Por WhatsApp O vemos en redes sociales Mi responsabilidad Y su responsabilidad Es prevenir Y mantener la calma Un mensaje de Un mensaje de